Soy Juventina Soler Palomino y estoy aquí para rectificar ante todos los conceptos de identidad, de humanidad, de diálogo y de no violencia. Este es un mensaje para todas y todos los cubanos en el mundo. Tenemos que saber que la tierra que nos vio nacer es el terreno, es la idea que hay que defender. Es por eso que por mi patria, todo. Patria, resistir y vencer.